En los días anteriores les estaba enseñando cómo hacer una caja de desayuno sorpresa. Bueno, aquí les muestro una que ya tengo lista que voy a entregar a un cliente hoy. Le hice una especie de un cupcake donde dice para Sara con amor, tus papitos y hermanitos, la tarjeta, los globos, feliz cumpleaños, mi tarjeta. ¿Vieron? Es la misma caja que les enseñé a hacer la vez pasada. Igual, la misma caja.